En el pueblo de Suga hay una chica especial Con su amor por Garu, su fuerza es genial Puka siempre corre, nunca va a parar Con sus amigos al lado, siempre va a ganar Puka, Puka, eres genial Con tu amor y tu fuerza, eres igual Puka, Puka, os haces reír con tus travesuras No seas feliz Garu es un detalle, su amor verdadero Con sus abrazos y besos Lo tiene primero, ninja y valiente Siempre va a pelear Para proteger a Garu Nunca va a descansar Puka, Puka, eres genial Con tu amor y tu fuerza, eres igual Puka, Puka, os haces reír con tus travesuras No seas feliz Puka la aventura, siempre divertido Puka, Puka, eres genial Con tu amor y tu fuerza, eres igual Puka, Puka, os haces reír con tus travesuras No seas feliz Puka la aventura, siempre divertido Puka, Puka, no dejes de soñar Con tu espíritu alegre, siempre vas a brillar Puka, Puka, nunca cambiarás En nuestros corazones En nuestros corazones siempre estarás En nuestros corazones siempre estarás Por favor seguramos noscan a la vista Puede que tú